Y pasando a otra información, retomemos el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa y las concentraciones que se van a estar realizando cada inicio de semana, tal como la que se estuvo desarrollando el día de ayer lunes en la capital del estado de Sinaloa. Esto es parte que realizan los universitarios en la capital del estado rechazando lo que han llamado campaña de odio en contra de la UAS. José Carlos Aceves Tamayo, presidente del Suntuasa Académicos, expresó que están luchando por lo justo, ya que tienen respuesta por parte de la justicia federal ante los amparos que se han solicitado. Durante el discurso ante los estudiantes de las áreas de ciencias naturales, ciencias exactas y agropecuarias que se concentraron en el crucero de Avenida Álvaro Obregón y Ciudades Hermanas, acusaron al gobierno del estado de represor. Estamos airosos y ganaremos esta lucha. No es posible que se pueda trabajar con un gobierno que utiliza la política del miedo, la política del terror, que usa como principal instrumento las mentiras, las calumnias y las difamaciones. Pero aquí está el sector inteligente, está el sector que piensa, está el sector que pondrá un alto a estos abusos, a estos excesos y a este totalitarismo de un gobierno represor. Por ello, estudiantes, maestros y trabajadores, sigamos en este movimiento. Robespierre Lizarra Gautero, encargado de despacho de rectoría de la UAS, expresó que con las protestas fueron escuchados el pasado fin de semana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asignó la instalación de mesas de diálogo, aunque dijo desconocer qué funcionarios de la UAS estarían encabezando estas reuniones y en qué lugar. Debería de estar, es el rector titular, ilegal e injustamente separado. Obviamente lo vamos a proponer, que esté él presente, desde mi punto de vista, él debería de encabezar. Y los abogados, porque hay que recordar, yo estaba como abogado general y básicamente la idea es resolver el problema por la vía política, pero sobre todo jurídica, para que ya quede claro el tema. ¿Y de gobierno federal ya les platicaron quiénes podrían estar o de qué se... No, apenas nos dijeron que nos van a buscar, pues hay que recordar que el compromiso fue este fin de semana, hoy es lunes, esperemos que sea pronto. En cuanto lo tengamos, cualquier detalle, pues es de nuestro interés que ustedes sepan.